Muy buenos días, buenas tardes, mujer poderosa, hombre poderoso, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes, espacio inclusivo. Bueno, vamos a por el jueves, vamos a por la recta final de la semana, jueves evitativo, jueves de herida de rechazo. Vamos allá. Bueno, hoy nos toca abordar una temática distinta, vamos a salirnos un poquito de las relaciones sentimentales que experimentamos desde el apego evitativo y vamos a hablar un poco de los efectos del apego evitativo en la parte laboral y, ¿por qué no?, en la parte económica, en la parte monetaria, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vida laboral o la parte financiera de un apego evitativo, de una herida de rechazo? Esa es la temática que vamos a abordar hoy, ¿vale? Bueno, evidentemente no podemos generalizar y tratar a todos los apegos evitativos de la misma forma, ¿no? Entonces, vamos a poner distintos ejemplos en la masterclass de hoy, ¿vale?, que podrían vivir las personas con apego evitativo y herida de rechazo a nivel laboral y a nivel económico, ¿vale? Pero vamos a pegarle un vistazo, ¿no?, porque evidentemente nuestras heridas y nuestra forma de apegarnos la proyectamos en cualquier ámbito de nuestra vida. Sabéis que yo siempre me enfoco en las relaciones, ¿no?, pero tienes que saber que todas mis formaciones y mis terapias al final van a repercutirte en todas las áreas de tu vida, en el autocuidado, en el amor propio, en las parejas, en las amistades, en la familia y, bueno, y por qué no en este aspecto también, en el trabajo y en el dinero, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir analizando distintos escenarios que puede vivir una persona con apego evitativo en relación al trabajo y en relación al dinero. Te recuerdo que si tienes apego evitativo y quieres sanar desde la raíz tu herida de rechazo, bueno, pues tienes una formación que comienza dentro de dos semanas, una formación online donde trabajamos exclusivamente este tipo de apego, herida de rechazo, apego evitativo. Así que si quieres sanar para abrirte a la valentía de vivir la vida con claridad, con dirección, con foco, si quieres saber quién eres, conectar con tu esencia, con la abundancia y, por lo tanto, encontrar ese amor donde te sientas valorado, valorada, respetado, respetada y a la misma altura que el otro, porque si tienes apego evitativo vas por debajo a tus relaciones, entonces si vas por debajo ya traes ahí una carga, un karma que vas a tener que trascender, ¿vale? Entonces, si quieres aprender a ir de igual a igual al otro de tus relaciones, pues te invito a que participes dentro de este intensivo de dos semanas. Si quieres acceder a la información de este intensivo, pues en Instagram, en mi perfil tienes un enlace con un test y te lleva esta información y en YouTube y en Spotify tienes la parte de este intensivo en los comentarios. Bien, volvemos a la temática, apego evitativo, cómo es su relación con el trabajo y cómo es su relación con las finanzas, con el dinero. Vamos a ir tocando un poquito estos dos temas. Depende un poco, tenemos que ver cómo hay varios tipos de apego evitativo, ¿no? Los hemos estado analizando esta semana. Tenemos el apego evitativo narcisista, el apego evitativo filofóbico y el apego evitativo esquizoide, ¿vale? Por ejemplo, de estos tres tipos de apegos evitativos, el que va a tener más dinero, el que va a tener una buena posición laboral es el apego evitativo esquizoide, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, es el más racional de todos, es el que más mente le mete a todo y tiene una gran inteligencia. A pesar de que está tan aislado en su cueva, con tanto conocimiento, con tanta formación, con tanto sigo aprendiendo, pues es el que, bueno, mejor le funciona al coco, ¿no? Entonces, este tipo de personas van a tener, pues generalmente, pues se van a puestos así como de catedráticos, catedráticas, como médicos especialistas en algo, por ejemplo. Son como profesiones muy cualificadas y a la vez también muy enfocadas a un sector muy concreto, ¿no? Es como una tarea muy concreta y en la cual ellos desarrollan o ellas desarrollan una maestría, ¿no? Evidentemente, pues, bueno, ¿por qué? Pues porque son muy sabios y muy sabias, ¿no? Entonces, por ejemplo, a estos no les va a faltar dinero, por ejemplo, a estas personas, ¿no? Porque van a tener buenas posiciones económicas. Seguramente, pues trabajan a lo mejor para el gobierno, para alguna universidad, no sé, os pongo ejemplos, ¿eh? Estamos generalizando, ¿vale? Entonces, ¿pero qué le pasa al apego evitativo esquizoide con el trabajo y con el dinero? Bueno, en primer lugar, es muy inteligente, pero si en el trabajo le piden dar la cara públicamente, ahí ya se le va la fuerza, es decir, tiene mucho pánico. El mostrarse públicamente, por ejemplo, en un escenario para dar un discurso delante de toda la empresa o delante de toda la clase o delante de... ¿vale? La exposición... Les gusta el conocimiento y les gusta transmitir el conocimiento, pero si ya los subes a un escenario, ya los pones debajo del foco, ¿no? De luz, del escenario, si les das demasiado protagonismo, ahí, por ejemplo, no pueden estar. ¿Por qué? Pues porque, claro, la exposición pública les pone muy nerviosos el hablar en público, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son personas muy racionales, entonces hablar en público, pues supone un reto para ellos o para ellas porque tienen que lidiar, pues con el momento presente, ¿no? Porque subirse a un escenario, pueden surgir cosas, pueden surgir inconvenientes... Entonces, si esta persona tiene que dar la cara en público, pues se aprenderá el discurso de memoria y lo va a soltar como un robot, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, el apego evitativo esquizoide es bueno o es buena con la inteligencia, con la lógica, con lo racional, pero no es bueno con lo relacional. Estas personas no serán grandes líderes. Son líderes de inteligencia y sí que, pues a lo mejor ocupan posiciones de poder en alguna organización, sobre todo educativas o así, por este estilo, pero su liderazgo es carente. No saben lidiar con las personas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque también tienen carencias en la parte emocional. Son tan racionales que no entienden las necesidades emocionales de sus trabajadores, de las personas que pueden estar trabajando en su equipo. Y a veces esto me lo encuentro, ¿no? Con mujeres y con hombres que tienen un jefe con evitativo esquizoide, ¿no? Y parece que les da igual sus trabajadores, ¿no? Son el líder o la líder, pero les da igual, ¿no? Y es porque tienen esta desconexión emocional. Entonces, nunca pueden comprender a sus trabajadores desde el punto de vista emocional porque tienen esa carencia por este tipo de personalidad, ¿vale? Bueno, esquizoide suele ocupar posiciones de maestría, ¿no? Como que conocen muy bien alguna materia, ¿vale? Podrían ser notarios, por ejemplo, no sé, es que existen miles de... Pero donde trabajan en algo muy específico, muy concreto, ¿vale? Son muy racionales, por lo tanto, no son buenos líderes, les cuesta crear buenas energías en el equipo porque les falta la conexión emocional. No les falta dinero, tienen buenas posiciones, pero cuando se les pida que den un paso al frente para dar la cara en público, pues a lo mejor también, pues se le va. A los ingenieros, sí, gracias, Montberlín, 78. Ingenieros también, ¿no? Mucho pensamiento, cualquier hombre o mujer que haya pasado por el bachillerato tecnológico, ¿no? Matemáticas, física, dibujo técnico, arquitectura, ingenierías, o sea, todas las profesiones técnicas podrían ser propensas a esta parte, ¿no? Son personas muy inteligentes, pero que a la hora de relacionarse, pues, tienen carencias. Generalmente no les falta el dinero, pero a veces les faltará. A veces no se sentirán valorados ni valoradas porque no olvidemos que es un apego evitativo, la herida de rechazo. Tiene que sentirse no valorado. Los tres tipos, el narcisista, el filofóbico y el esquizoide, ¿vale? En algún momento no se sentirá valorado. ¿Por qué? Pues porque como le falta la parte relacional, como le falta la parte de interactuar emocionalmente con otros, pues evidentemente si nos falta esa parte, pues no conseguimos muchas cosas. A lo mejor aumentos de sueldo, por ejemplo, o no nos atrevemos o luchamos de una forma muy brusca por lo que queremos dentro de la empresa, dentro de la organización. Y claro, el esquizoide, el apego evitativo esquizoide es como... es como te dicen las cosas como un robot, ¿no? Sin emoción y el significado muchas veces ni lo mira, ¿no? Entonces a veces puede tener dificultades para expresar que no se siente valorado o valorado dentro de la empresa, ¿vale? Que no está recibiendo la suficiente, a lo mejor el suficiente sueldo, el suficiente sueldo emocional, el suficiente reconocimiento, ¿vale? Bueno, puede experimentarlo. Habrá otros que lo experimenten más, pero también puede experimentarlo. A lo mejor no está satisfecho o satisfecha con el trabajo que está ejerciendo. Los apegos evitativos son personas que tienden a saltarse a sus jefes. Esto va en general para todos los apegos evitativos. Son personas que tienden a desafiar la autoridad. En alguna materia se saltan a su jefe y van a preguntarlo directamente o van a hablarlo con otra persona, por ejemplo, de la empresa con un rango superior, ¿vale? Eso trae consecuencias, que lo sepamos. Si nos saltamos a nuestros jefes dentro del trabajo, pues luego vendrán consecuencias porque no estamos en nuestro lugar, ¿vale? Y no estamos asumiendo nuestra posición, ¿ok? Pero es algo muy habitual dentro de los apegos evitativos también, ¿no? El querer saltarse a la gente dentro del trabajo, a los jefes, a los compañeros, a las compañeras, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el apego evitativo quiere ser visto. Entonces, para ser visto, pues hace lo que sea, ¿no? Entonces, cuando su jefe no le hace caso, ah, pues no me haces caso, pues yo voy a buscar al jefe de arriba. Ya verás cómo me haces caso. Y ya verás cómo te mando un correíto y te pongo en copia al jefe, jefe superior, y ya verás cómo te enteras. Ese es el apego evitativo. Un poco desde hacia adentro, ¿no? Desde el ego suyo, ¿no? De esta herida. Por ejemplo, vamos a ver distintos ejemplos. O sea, no tienen por qué darse todos, ¿no? Pero os doy como matices de lo que pueden vivir estas personas. En algunas ocasiones, en algunas ocasiones, hay veces que estas personas sufren moving en el trabajo. Sufren moving y sufren, pues, ¿qué es el moving? Un rechazo. Un rechazo ya con sorna, un rechazo ya con humor, con, bueno, pues, donde el otro se ríe de ti un poquito. Te ven como el bicho raro, la bicha rara de la empresa. Entonces, hay veces que tener apego evitativo, pues, claro, evidentemente nos va a llevar al rechazo, porque esa es nuestra herida. Entonces, hay personas que viven relaciones laborales muy complicadas por su apego evitativo, porque son tan especiales, son personas tan distintas a la norma, ¿no? Que lo que es distinto a la norma, ya sabemos que todas y todos tendemos a criticarlo, tendemos a juzgarlo, tendemos a satanizarlo, ¿no? No lo normalizamos, ¿vale? Entonces, hay personas que por ser, o por tener este tipo de personalidades, son personalidades muy peculiares, ¿no? Son tan, bueno, son comunes ahora porque las estamos haciendo visibles, ¿no? Y vemos que tal, ¿no? Estamos en la era de la diversidad, ¿no? Y ahora estamos muy bien, pero en otras épocas, pues, no eran tan visibles, ¿no? Entonces, se les castiga mucho también a nivel laboral, a nivel compañeros y compañeras, porque reciben mucho bullying, ¿vale? Reciben mucho bullying, muchas veces se les trata como tontos, como tontas, porque hay algunos apegos evitativos que son más lentos a la hora de los procesos mentales, por ejemplo, el esquizoide, ¿no? Y necesita tenerlo todo como muy seguro y necesita todo como muy atado, ¿no? Entonces, pues, llevan otros ritmos distintos y parece que son los tontitos o las tontitas de la clase, ¿vale? Os quiero llevar, es muy sencillo, os quiero llevar a que visualicéis a todos los apegos evitativos de vuestra clase, de cuando erais niños o niñas. Quiero que vayáis a ese justo momento, ¿vale? A mi clase de cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeña, ¿vale? ¿Dónde estaba yo ubicado en la clase? Si yo tiendo a ubicarme detrás, tengo más porcentaje de tener herida de rechazo y apego evitativo, porque me voy apartando del centro. A pesar de que quiero ser el centro, ¿eh? Pero me aparto del centro, del foco, que es donde está la profesora, me voy para atrás a la última fila. Pero sin darme cuenta, en la última fila también soy llamativo, ¿vale? Por ejemplo, si tú te sentabas ahí, pues eres, podría ser un apego evitativo, una herida de rechazo. Yo me sentaba ahí, ¿no? Evidentemente no te sientas sola ni solo, te sientas con todos los rechazados de la clase. Todos los rechazados y rechazadas se van para alguna zona de la clase. A veces es atrás, a veces es por grupitos, ¿no? Los bichos raros, pues se unen con los bichos raros, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, lo que se dice en España, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pues ahí está, ahí estamos, ¿no? Aquí viene al pelo, ¿no? Con este refrán. Entonces, ya puedes identificar quién tiene herida de rechazo, apego evitativo de tu colegio, ¿vale? Monberlín, yo me sentaba por el cachondeo, ¿vale? Pues entonces tú no eras una excluida, tú eres una herida de traición, seguramente, ¿no? Que les gustaba mucho la jarana y saltarse un poquito al profesor, también las normas, ¿no? O los rebeldes, sí, bueno, bien. Ahí tenemos un poco más de información. Ahora vamos a hablar un poco de... hemos definido un poco del esquizoide, vamos a hablar un poco de la relación con el trabajo, del filofóbico, con el trabajo y con el dinero. Vamos a ver. El filofóbico. El filofóbico, pues sí que tiene más problemas monetarios y problemas laborales. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo al compromiso, ¿vale? Entonces, un trabajo es un compromiso, una pareja es un compromiso, una amistad es un compromiso, un proyecto personal o una empresa es un compromiso. Entonces, el apego evitativo filofóbico va a tener dificultades para encontrar trabajo. Va a tener dificultades porque no se compromete. Pues habrá veces donde, pues, le cuesta comprometerse con los horarios, sea impuntual, hará cosas inconscientemente para que lo despidan, para no comprometerse con el trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene ese miedo al compromiso. Porque si se compromete con un trabajo, ya tiene que estar a la altura, ya tiene que estar a la altura de cualquier situación que surja, tiene que gestionarla, ¿no? Entonces, claro, cuando ya hay un compromiso establecido entre tú y yo, parece que las expectativas del filofóbico aumentan y se dice a sí mismo tengo que estar a la altura. Entonces, si yo soy tu jefe y tú tienes un apego evitativo filofóbico, pues claro, vas a huirme mucho, vas a huir mucho, ¿vale? Vas a huir mucho y quizás en algún momento me veas un poco como agresor. Cuando yo sea directo, cuando yo sea tu jefe directo, y a lo mejor yo tenga que hablarte claramente porque me tienes que entregar una faena o un trabajo, y aunque yo te hable de manera educada, pero un poco más contundente, pues a lo mejor ya te cabreas conmigo, ¿vale? Y ya empiezas... No me vas a mostrar el cabreo, evidentemente, pero vas a meterme entre ceja y ceja. El apego evitativo filofóbico suele llegar tarde a los trabajos, suele llegar tarde. Luego lo compensa, sí, no pasa nada, ¿no? Pero, claro, están fichados rápidamente por recursos humanos, ¿no? En algún momento los pueden despedir porque al final se acaba notando, ¿no? Que llegan tarde, no es todos los días, sí, prácticamente todos los días, ¿no? Porque necesitan esa parte, ¿no? Necesitan que los rechacen, no olvidemos, ¿eh? Entonces, inconscientemente, pues vamos haciendo cositas para que nos despidan, ¿no? O para que, pues bueno, fin de contrato. No renuevas, por ejemplo. Al final, lo que vivimos desde el apego evitativo, desde la herida de rechazo, son cortes en nuestra vida. Cortes. Cortes que son como rechazos, ¿no? Entonces, puedo tener trabajo si se me cortan de repente, ¿vale? Porque, bueno, necesito experimentar esa sensación de rechazo. Este sería el más carente, ¿vale? Este sería más carente. ¿El apego evitativo filofóbico preferiría tener un trabajo como independiente? Bueno, podría tenerlo, sí, podría tenerlo, ¿vale? Podría tenerlo. Sí, porque son muy racionales y así se aísla, ¿no? Como muy independiente. Sí, y ahí, ángel. Aún así, claro, fijaos que aunque tengamos, seamos emprendedores y seamos independientes, si tengo un apego evitativo filofóbico, es que tengo pánico a relacionarme, ¿vale? O, claro, me busco un trabajo que sea de, yo que sé, dibujo y luego los dibujos se los entrego, se los envío a alguien por email y ya está. Como una tarea muy sencilla, pero es que aún así siempre tengo que interactuar con la persona con la que le envío los dibujos por email, es que siempre tenemos que interactuar con alguien, aunque seamos independientes, ¿no? Entonces, al apego filofóbico es que se le van a resentir sus negocios, ¿vale? Se le tienen que resentir sus negocios. ¿Por qué? Pues por esta parte, porque hay veces que cojea en lo relacional, tiene miedo al compromiso. Un cliente es un compromiso. Es como una pareja también. Entonces, en algún sentido puede repercutir en sus negocios, ¿ok? Bien, vamos a ver más cositas, por ejemplo, el apego evitativo en sí. ¿Por qué se salta a sus jefes? ¿Por qué tiene tendencia a saltarse a los demás? Porque en realidad no está donde quiere estar. Está en una posición inferior y quiere ocupar una posición superior en esa empresa, seguramente. O quiere un cargo superior. Y seguramente a nivel tareas, esta persona con apego evitativo ya esté realizando las tareas de un jefe superior, pero no lo tiene en el contrato y no se lo están pagando y no lo están valorando. Esto es algo también muy común dentro del apego evitativo. ¿Por qué estoy desconectado de mi valor? Porque no sé cuál es mi valor. Porque sí, yo puedo ser muy sabio, muy sabia, pero a nivel relacional yo me veo nulo. A nivel emocional me veo nulo. ¿Y qué hago? Es rebajar mi valor. ¿Vale? Entonces, como rebajo mi valor, asumo tareas que no me corresponden, que son de un jefe superior, pues me las cargo yo, me quemo, me cabreo, me las trago y encima no me están pagando como jefe superior. Y encima, bueno, aquí estoy aguantando. Llevo tres años en esta posición y con esta carga. Entonces, quieren demostrar mucho hacia afuera, dentro de la empresa. Entonces, quieren demostrar y demostrar y demostrar, pero se olvidan de que se vuelven esclavos y esclavas de la propia marca, de la propia empresa. No seas nunca esclavo y esclava de una empresa. Bueno, a ver, me refiero que las empresas son muy buenas porque las empresas aprendemos y evolucionamos muchísimo. Y hay algunas que las cuales, pues, bueno, todas son válidas, ¿no? Solo que necesitamos un tipo de empresas a veces para aprender algunas cosas y otro tipo de empresas para aprender algunas otras cosas, ¿no? Hay empresas y empresas. narcisistas, ¿vale? Pero me refiero a que no te quedes con las empresas narcisistas. Hay empresas narcisistas. Las hay. Y los directores y las directrices o las directoras también son narcisistas. Y eso se huele en el ambiente y se nota. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Porque ahí vas a vivir, si tienes herida de rechazo, vas a vivir un bully que te van a hacer polvo. Y lo he visto. Y las hay. Hay organizaciones arcaicas y narcisistas que están lideradas por líderes narcisistas. Y ahí está todo perdido. Es turbio. Solo vas a experimentar dolor. No vas a ir a trabajar. Vas a ir a sufrir. Lo sé porque has trabajado con varias personas. Si estás ahí, salte de ahí. Entonces, bueno, vuelvo a repetir que las heridas de rechazo buscan mucho el sorprender, el agradar al otro, ¿no? Entonces hay veces que sí, que agradan de más a sus jefes y agradan de más a sus compañeros para que los incluyan, ¿no? Están tan autoaislados y aisladas que yo que sé que buscas agradar a un compañero de trabajo cuando no tienes que agradar a un compañero de trabajo. Un compañero de trabajo es un compañero de trabajo. No es ni un amigo, ni una pareja, ni nadie más. Es un compañero de trabajo. Una persona que puede ayudarte en las tareas del día a día y con la cual tú tienes que colaborar día a día porque eres una pieza de una máquina. Entonces no esperes más de un compañero de trabajo. Que sí, que sí de sorpresa o de repente te llevas una amistad o lo que sea, está bien. Pero cuidado, porque ya estamos trabajando dos niveles. El compañero de trabajo y la amistad. Ya empieza a enturbiarse la relación. Ya empieza a no haber límites. Pero bueno, eso es un pequeño matiz. ¿Vale? Y ahora hablamos un poco al narcisista. Vamos a irnos por último al último estilo de apego evitativo. El apego evitativo narcisista. ¿Cómo es en el trabajo? ¿Cómo es en la parte económica? Bueno, pues depende. Depende de cómo se lo monten. Son muy inteligentes. Eso sí, a pesar de que tiene una gran inseguridad, pues habrá algunos apegos evitativos, ¿no? Como ya sabemos, pues un apego evitativo tiene mezcla de los tres. Del narcisista, del filofóbico y del esquizoide, ¿no? Pues por ejemplo, un apego narcisista con esquizoide será muy inteligente y tendrá mucho dinero. Y será narcisista. ¿Vale? Un apego narcisista más filofóbico, ¿no? Pues por ejemplo, podrá ser más manipulador, ¿no? Podrá ser más trepa, ¿no? Podrá ser más... Trepa significa de ir por detrás dentro de la empresa cuchicheando, ¿no? Pues con historias, con quejas, con el chisme, por ejemplo, ¿no? Dependiendo un poco. Pues hay como mutaciones, ¿no? Es que somos muy variados, ¿vale? En cuanto a la forma de apegarnos. Entonces, bueno, el narcisista siempre va a ir por detrás, ¿no? Siempre va a generar mal rollo, pero para subir en la empresa. Son personas muy competitivas, ¿vale? Entonces, van a querer subir y subir y no se conforman, les da igual, te van a pisar si tienen que pisarte, ¿no? Y aquí están esos jefes narcisistas, evitativos narcisistas o esas jefas evitativas narcisistas que lideran estas organizaciones y al final la organización la vuelve narcisista porque están arriba, ¿no? Con su paraguas de narcisismo, ¿no? Y porque no miran sus heridas, ¿ok? Entonces, claro, trabajar con un líder así es muy complicado. Muy complicado. Porque es que lo hacen por naturaleza y es que además tiene una posición de poder sobre ti. Es que te va a dar un poquito por todos los lados, ¿no? Y no se trata de aguantar, no se trata de, sí, de que, bueno, pues yo soy súper fuerte y ya no me duele. No, se trata de que no tienes que quedarte en sitios donde te hacen daño. ¿Vale? Entonces es muy importante esa parte. Habrá, pues, el apego narcisista combinado con el filofóbico, pues ya hemos dicho que es mucho más blandito, más blandita, ¿no? Más introvertido, ¿no? El narcisismo introvertido. Entonces, esto lo que va a provocar es que, pues que nada, que ande jugando dentro de la empresa. Jugando, ahí... Y a lo mejor no ocupa una posición grande de poder, pero es... se convierte en una mosca toca pelotas. Y está ahí simplemente amargado, amargada, que es como el señor Barnes, y ante cualquier persona que aparece por el departamento se queja, negativismo, es como estasqueado, ¿no? Se convierte en una célula, una célula que contamina toda la empresa. O sea, el jefe narcisista, el liberativo narcisista puede ser un jefe que lo contamina desde arriba, o igual de poderosos o poderosas, que contaminan la empresa desde abajo. Y hay organizaciones que saben que tienen narcisistas dentro de la empresa, pero les conviene, señoras y señores, les conviene, a algunas empresas les conviene tener jefes y jefas narcisistas. Y por eso los han buscado así, a veces conscientemente y a veces inconscientemente. Porque son de la vieja escuela, del poder, de la supremacía, del poder del mal... del poder de las faltas de respeto, del poder de la mano dura, ¿vale? Del poder del maltrato, por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí tenéis una nueva Masterclass. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho porque salimos un poco de la temática habitual y observamos los apegos y las heridas en otros ámbitos, que es que somos humanos, no solamente somos amor, ¿no? Pues es un placer tenerte al otro lado. Petri, las instituciones funcionan así. Bienvenida a vuestra gratitud y vuestra presencia. Seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando, creciendo. Nos vemos mañana aquí a la misma hora. Recuerda que mañana tenemos... mañana tenemos mucha. Vamos a ver. Te voy a explicar lo que tenemos mañana. Mañana de primeras tenemos una Masterclass donde hablaremos de la sexualidad del apego evitativo, ¿vale? Que ahí estaré yo solo, ¿vale? Que será la misma hora de siempre, a esta misma hora. Luego después vamos a tener a las ocho y media de España una Masterclass con Marien Figueredo, ¿vale? Que es una sexóloga que nos va a ayudar y nos va a dar indicaciones, una magnífica sexóloga, que nos va a decir cómo llevar a un siguiente nivel la sexualidad de nuestro apego evitativo, ¿no? Vamos a ver las dificultades que experimentan en el sexo las personas con apego evitativo y Marien, pues, nos va a dar muchas claves y técnicas para hacer despegar nuestra sexualidad y que vivamos la sexualidad, pues, con menos miedos, con menos autorrechazo, ¿no? Porque la sexualidad del apego evitativo es como muy contraída, es como muy... no tabú, pero como muy... no, como que no la exploramos mucho, ¿vale? Así que eso viene mañana y luego viene, pues, el directo extraordinario, la Masterclass extraordinaria del Tarot Evolutivo, ¿vale? Así que, bueno, mañana tenemos faena o ya tienes faena para el fin de semana. Te recuerdo que visualices mis vídeos, que es que en YouTube tengo no sé cuántos mil vídeos. Es que ya con eso ya sanas muchas cosas, ¿vale? Pero tienes que dedicarte a visualizar los vídeos, ¿no? Y a pasar cada contenido y a integrar cada contenido. Eso sí, pues, dosíficame, ¿no? Porque emborracho también, ¿vale? Entonces, nada. Y recuerda, si quieres ir al grano, si quieres ir, porque los vídeos es una sanación, no va a ser una sanación integral, te aviso, porque faltan herramientas que yo las estoy ofreciendo de pago, ¿no? Entonces, si quieres ir en la autopista directa o directo a la sanación, pues para eso están mis terapias individuales, para eso están mis formaciones, ¿no? Y bueno, pues en abril ya sabes que celebro la del apego evitativo. Rechazo. Ya dentro de dos semanas empezaremos a trabajar el apego ansioso, ¿vale? Que le estamos dando mucha caña al evitativo. Bueno, hay que conocerlo, ¿vale? Que bienvenida a tu gratitud. Luzza, Andia, hasta mañana. Chao.